Y en un intento desesperado, estudiantes indocumentados en Estados Unidos luchan porque su sueño no se convierta en una pesadilla. José Luis Muñoz nos explica qué es lo que están haciendo. Estos estudiantes dicen que sólo así se puede lograr el sueño. Y no durmiendo, desgastando zapatos y tocando puertas. Se arriesgaron ataques de perros por tazos y el sol candente del mediodía, pero la recompensa a sus esfuerzos dio fruto. Jonathan y Marcos lograron conversar con más de media docena de votantes registrados y expresaron su descontento contra Meg Whitman. Su trabajo también fue incentivar el voto a favor de Jerry Brown. Vamos a regresar muy contentos porque uno puede decir no nos fuimos con las manos vacías. Ya en unos años voy a tener que salir y aunque tenga un diploma o un bachillerato, que le llaman, casi no me sirve de nada porque no puedo ir a agarrar un trabajo. Es por eso que los estudiantes indocumentados como Marcos necesitan el Dream Act. Ellos piensan que si gana Jerry Brown, su sueño podría hacerse realidad ya que Meg Whitman les declaró la guerra. Meg Whitman está en contra de la educación universitaria para los indocumentados. Jóvenes que necesitan y merecen el derecho de ir a la universidad y ella dice claramente que está opuesta a eso. Pero Marcos y Jonathan no estuvieron solos. 50 estudiantes unieron sus esfuerzos y su voz. Se hizo ir en las calles de Los Ángeles. Según ellos, no están dispuestos a que ningún antimigrante sea el próximo gobernador. Dice que está por los estudiantes latinos cuando no se da cuenta que la mayoría de los estudiantes latinos son indocumentados y necesitan el acta de sueño para sobresalir en su futuro. Se sienten con las puertas cerradas porque no tienen esos documentos. Es muy importante para ellos y para todos nosotros también. A pesar que Meg Whitman se encuentra por debajo en las encuestas estatales a comparación de Jerry Brown, los estudiantes dicen que seguirán tocando puertas para que su sueño se haga realidad. Y eso se llama el acta del sueño. Desde Los Ángeles, California, José Luis Muñoz, Noticiero Estrella TV. Desde los Ángeles, California, José Luis Muñoz, Noticiero Estrella TV.